Por supuesto, si usted quiere tener un regalo novedoso, único y especial para una persona que usted quiera regalar, pues visite los bazares, pues ahí están nuestros emprendedores. Arturo Barriga estuvo por ahí y nos trae la siguiente novedad. Estarán más de 100 los expositores, todos con ideas y propuestas únicas y originales. Es el Gran Bazar Navideño, una idea concebida hace ya cinco años que le lleva a los artesanos y emprendedores más cerca de los consumidores. El Gran Bazar ha empezado como una vitrina para ayudar a los microempresarios ecuatorianos para entrar en una feria donde se pueda conocer nuevos emprendimientos fuera de áreas como centro comercial y darse a conocer en otros lados. Ropa, adornos, juegos y decoración es algo de lo que encontrará. Le garantizan que cada artículo será único en su clase y podría ser un regalo perfecto para esta Navidad. Tenemos ropa deportiva, ropa couture, tenemos diseñadores ecuatorianos desde provincias, viene gente desde Cuenca, Guayaquil, Ambato, tenemos zapatos, mucho decoración, cerámica, macetas, que realmente es un nuevo emprendimiento, creo que la gente está sacando ese provecho. Juguetes para niños. Se esperan más de 5 mil personas y el día es dedicado también a la familia, con espacios para niños y stands de comida. Tenemos señalética desde el centro comercial Esquina. Perfecto, llegamos a la esquina, esto es en Cumbayá. Sí, en Cumbayá. Y si nos guardamos de regalo. Ahí tenemos señalética, es súper fácil de llegar, tenemos también molanteadores que les están guiando de lado a lado. Regale entonces algo diferente, algo ideal, y de paso, ayúdeles a los emprendedores en su labor de hacer algo único en su clase. Definitivamente los bazares se han puesto, definitivamente los bazares se han puesto muy de moda en nuestro país, tanto usted aquí en Guayaquil puede conseguir los reconocidos mercaditos, puede conseguir los mercaditos, y ahora en Quito también se están desarrollando los diferentes bazares, seguramente en todas las ciudades del país se ha puesto de moda esto, y es que los emprendedores se unen, ¿verdad? Alquilan un lugar, ponen sus pequeños stands, y la gente va y disfruta, obviamente consigue regalos muy módicos, en cuanto a precios, muy novedosos, no solamente pues joyas ni modas, sino también hay conservas, hay cosas. Hay cosas para el hogar también. Te arman el codo a buenos precios, usted vaya con su familia, aproveche, pero no se gaste todo porque usted sabe que llega enero y te agarra chiquillo. Pero bueno, aquí encuentras buenos precios. Eso es verdad. Sí, es verdad. Encuentras buenos precios y buenos artículos. Sí, es verdad. Bueno, así que muchísimas gracias por acompañarnos, hemos estado súper divertidas con esta.